Estoy muy contento de traerte esta nueva obra que es este muro de concreto lanzado una obra nueva que estamos ejecutando en el zoológico de Guadalajara en el área de hienas ellos nos pusieron este armado de acero, pusieron malla electrosoldada y pues bueno, no se diga más, nos llegó la unidad y comenzamos con el proceso de lanzado te recomiendo bastante que vayas tratando de cubrir las áreas en la parte superior que pueda mancharse por la lanzadora porque acuérdate que este proceso lleva presión y puede hacer que hagas un cochinero obviamente la parte de arriba íbamos a envolver como esta piedrita fuimos poniendo un triplay y se fue forjando todo a mano si te fijas es importante llevar bastante, bastante gente para que nuestro acabado sea mejor y no te vaya ganando porque acuérdate que es concreto papá, este se va secando y mientras más duro va a ser más complicado estábamos buscando un acabado sencillo se propuso un estampado pero no lo quisieron nos dijeron sabes que queremos mantener toda la curvatura que tiene el hábitat natural queremos que se vea lo más, lo más natural posible entonces lo único que se le hizo fue pasarle la llana y una esponja al final pero si te fijas la llana con eso lo iban forjando aquí los maestros la verdad que tenían una mano muy muy buena para ir haciendo este trabajo obviamente pues acuérdate que este tipo de trabajos requieren una cuadrilla especializada en lanzado si te fijas ahí arriba se ven dos chavos con un plástico para tratar de manchar lo menos menos posible pero pues la lanzadora bebé la verdad que hasta yo terminé salpicado con la gorra todo porque pues el concreto a presión va saliendo como un airecito que va volando un airecito de mezcla y si te fijas ahí venían los maestros obviamente dando el acabado como lo daban con su llana y echándole un poquito de agua nada más para que corra te fijas ese efecto como de rocoso es lo que estábamos buscando la verdad a mí me gustó bastante vamos a hacer este video en dos partes porque le vamos a dar un tratamiento de pigmentación con sellador acrílico pero mira no más papá, esta toma me encantó el lanzado ahí atrás y por acá se venía forjando es importante también que te apoyes de andamios para hacer todo este proceso y pues que los muchachos puedan obviamente ir dando el acabado correcto uno viene lanzando ya obviamente hicimos escandillón escandillón con una varillita para ir checando que fuera el espesor que nos solicitó aquí el zoológico de Guadalajara y esta obra la podrás visitar en el área de hienas la verdad que ya tenemos bastantes obras aquí en el zoo les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por la confianza y mira aquí ya íbamos más avanzados ve esa tomita, ve el sol como se ve y el lanzador obviamente pues es el que más friega se lleva y la verdad que este chavo tenía buen ojo porque metíamos el escandillón y nos daba el espesor y mira aquí ya venía más acabado obviamente acuérdate ir sobando el concreto ya no pude grabar la esponja porque me quedé sin pila pero bueno te vamos a mostrar esta obra con más calma ya sabes si quieres agregar algo abajo están los comentarios y todo lo que utilizamos en nuestras obras también que tengan un excelente día y nos vemos hasta el próximo colado